¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que si tienen alguna duda o alguna pregunta pueden contactarnos al teléfono en cabina que es 613 1113 o pueden enviarnos un mensaje al 656 609 0690. Hoy estamos en el segmento de UTECH. Para los que a lo mejor ya nos han escuchado en semanas pasadas, pues ya saben que a esta hora nos conectamos por parte del equipo de UTECH. Y conmigo se encuentra un compañero del equipo, Tom Cabrera, que lo voy a dejar que se presente y nos envía un saludo desde donde está él. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas tardes nuevamente. Saludo con mucho gusto a todas y a todos quienes nos escuchan y quienes nos ven por redes sociales. Un gusto volver a estar el día de hoy. La semana pasada los acompañamos y tuvimos ahí algunos invitados, pero ahora nos toca compartir el espacio junto con Mariana en el espacio de UTECH. Me da muchísimo gusto saludarte en este día, pues ya, pues un día de Nochebuena y que es de celebración, ¿no? Muchísimas gracias. Nuevamente, le recuerdo, yo soy Otón Cabrera y bienvenidos a este espacio. Muchas gracias, Otón. Pues, este, ahora sí que la verdad, como dices, estamos en un día de celebración. De hecho, se me hace un poco extraño ahorita. Es la primera vez que me toca pasar una Nochebuena en radio. Entonces, pues es una forma nueva de empezarlo. Y el día de hoy, pues queremos platicar con ustedes. Ya estamos cerrando el año en UTECH. Les agradecemos mucho aquí a Radio Mexicana y a Solo Negocios Radio por habernos dado este espacio durante todo el año. Empezamos con Tania y luego después nos empezamos a tornar un poco esta parte de hacer las entrevistas de los invitados, que ha sido muy emocionante y divertido para nosotros. Entonces, lo que quisimos hacer el día de hoy es, pues, hacer un recuento, ¿no? De lo que ha pasado durante todo el año con UTECH, de lo que ha pasado en el mundo y que ha tenido impacto en nuestras actividades como UTECH, como organizaciones que estamos buscando promover el desarrollo de habilidades digitales en no solo en la ciudad, que afortunadamente ahora con el tema de las redes podemos llegar a otras partes. Pero, pues, primero que nada hacerlo aquí en Ciudad Juárez. Entonces, Otón, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? Vamos a empezar con este tema que nos emociona porque es ver en el pasado. Este, yo creo que tú conoces perfectamente la frase de Steve Jobs que dice que solo viendo hacia el pasado puedes conectar todos los puntos y entender qué es lo que ha sucedido. Entonces, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Claro, Mariana. Bueno, Mariana, pues, como dices, ¿no? Vamos a, precisamente, agradeciendo el espacio a Radio Mexicana y a Solo Negocios, que, como bien comentabas, el espacio estaba, pues, a cargo de nuestra compañera Tania Oliver y de ahí se fueron desarrollando o nos fuimos desarrollando como que los demás que somos parte, nos dimos cuenta de la habilidad que podemos desarrollar acerca de cómo comunicar y nos hemos organizado muy bien. Y, como comentas, queremos tratar de ver qué es lo que hemos, cómo empezamos el año, cómo hemos avanzado a través del mismo, qué es lo que hemos hecho, qué cuestiones nos han afectado y que creo también nos han dado otros resultados. Y, bueno, yo quiero empezar primero por la parte de compartir que el espacio era grabado directamente en la estación y también ahí mismo se transmitía a través de las redes sociales y fue con Tania con quien empezamos, fue precisamente dar a conocer qué era UTEC, lo que hacemos, quiénes conformamos UTEC y cómo vimos la necesidad de que era sumamente relevante compartir el tema de la importancia de la educación en ciertas áreas, ¿no? Pero sobre todo para Ciudad Juárez. En la educación, desde muy pequeños, que es lo que nosotros hacemos, educación en temas de tecnología, de ciencia, de innovación, de matemáticas y por ahí que también traemos otro tema, no tan explotado como quisiéramos, pero el tema del arte, ¿no? Entonces, ¿cómo nos dimos cuenta como organizaciones que era relevante impulsar todo esto, que nos diéramos a conocer todo lo que pasa alrededor, cómo podemos promover o incentivar a que quienes nos escuchan y a quienes nos ven puedan tener interés ya sea propia hacia su persona o hacia quienes están a su alrededor, para quienes son padres de familia, madres de familia, que sumamente es relevante que, en este caso, nuestros hijos podamos irlos como o ayudarles a que exploren estos temas que comento anteriormente. Entonces, creo que ese fue uno de los temas con el que empezábamos. Veíamos que iba a pintar este año un poco mejor de lo que ya habíamos hecho como organización de UTEC el año pasado, que ahorita lo vamos a ir comentando, pero veíamos como un panorama en crecimiento, pero quizás el crecimiento era lineal para UTEC y para lo que hacíamos o para lo que hacemos, ¿no? Ya más adelante, que creo que lo vamos a comentar, pues cambia totalmente el panorama, pero empezamos a través de esto, empezamos a través de nuestras redes sociales, que teníamos seguidores muy poquitos, ¿no? Creo que no sé cuánto recuerdas que teníamos, perdón, y qué era lo que compartíamos a través de ese medio. Bueno, pues sobre lo que estás comentando, Tom, antes de responder la cantidad de seguidores que teníamos y todo, algunos de los que nos escuchan, que espero que ya algunos nos recuerden y nos hayan escuchado antes, pero a los que no, pues ahorita les compartimos más detalles de lo que es UTEC, pero a los que ya nos conocen, pues a lo mejor se les hace raro porque este grupo de organizaciones que va más enfocado en los jóvenes y en los niños está en la radio, en un programa como solo negocio radio, ¿no? Entonces ahí es donde viene lo que comentas tú de que el mensaje no se trata nada más de hacerlo llegar a los niños y a los jóvenes, a los estudiantes, sino es importante lograr llegar a los papás, a los jefes y las jefas de familia, a los hermanos mayores, a los profesionistas, porque al final, si nosotros ya traemos el mensaje de qué tipo de habilidades son importantes, qué instituciones hay en nuestra comunidad para el desarrollo de esas habilidades, qué actividades, qué eventos, por qué son importantes, pues es más fácil hacerlo llegar a los más chicos, ¿no? Porque después van a decir, estos grandotes que vienen y nos platican sobre estas habilidades, pues qué me quieren decir, ¿no? Ah, pero si ya me lo dice mi hermano, me lo dice mi papá, mi mamá, mi primo, etcétera. Creo que es una forma más sencilla de llegar y más eficiente al público, al que estamos buscando desarrollar. Y en la parte de los seguidores, teníamos, al principio yo recuerdo del año o finales del año pasado que nos reuníamos todos en una sala de juntas, ahora todos nos reunimos por videollamada, pero era, oigan, pues tenemos esta cantidad de seguidores, ¿qué es lo que les vamos a decir? Teníamos como mil seguidores y entre nosotros nos tocaba ponernos a compartir la página, ¿no? Y ahora con las actividades que hemos hecho y gracias al apoyo de otros grupos como Radio Mexicana, pues hemos podido crecer esa cantidad de seguidores, que no se trata del número, sino de que... Del impacto. Exactamente, del impacto, de que lo que hagamos, la información que compartamos, que podamos escucharlos y saber qué es lo que les interesa y qué cosas no les interesa, eso es lo que es importante en la cuestión de los números. Claro, y bueno, por aquí estoy viendo lo que hemos realizado desde el año pasado y por ahí sí recuerdas, teníamos mucha información acerca de precisamente el tema de la economía digital, acerca del trabajo del futuro, y por ahí recuerdo que Omar, quien es uno de los actores importantes que forma parte de las organizaciones, decidimos poder realizar una conferencia la cual también se transfirió acerca de la importancia de este tema de la economía digital. De ahí vimos la relevancia, como bien comentas, de compartir datos importantes acerca de todo esto, de cómo precisamente empoderamos a las nuevas generaciones para un mejor futuro laboral. Desde el inicio esos eran nuestros mensajes, y en nuestras redes sociales y a través de los programas que tenemos y del apoyo de todo esto, queríamos hacer llegar este mismo como algo muy importante, y como bien comentas Mariana, acerca de la importancia, ¿no? Porque por aquí tengo un dato de que se publicó hace un año que era el 70% de nuestros niños trabajarán en una profesión aún no inventada. Ese era uno de los mensajes que traíamos desde a finales del año pasado y con el cual queríamos empezar este año. Sí, ese, y qué bueno que pudiste encontrar ahí la cifra, porque ahora, o sea, a finales del año pasado nadie se imaginaba todo lo que iba a pasar este año. Creo que ya esta etapa del 2020, pues ya estamos más, este, como habituados a la situación, ya no estamos tan peleados con el tener que usar un cubrebocas y que si el antibacterial y intentar guardar la sana distancia y todo eso. Pero ahora que estamos cerrando ya el 2020, decíamos, bueno, ese mensaje que les compartíamos a lo mejor es para dentro de cinco años o un poquito más, o sea, y en realidad, o sea, ese mensaje este mismo año cambió. O sea, hay personas que el otro día me platicaban de un grupo de personas que se dedican o a los que los contrataron para organizar un evento a través de Zoom. O sea, ¿en qué momento del año pasado? Yo ni siquiera conocía Zoom el año pasado, ¿no? Entonces, este año ya te pagan por organizar un evento en Zoom. Y es este, nos estamos, ahí estoy despidiendo un poco del tema, pero la idea es el hecho de cómo cambian las cosas de un año a otro y cómo realmente nos estamos moviendo al tema, al tema digital. Y no nada más para cuestiones más complejas como la inteligencia artificial, que en realidad la inteligencia artificial ya la manejamos en varios dispositivos que tenemos alrededor, o la minería de datos, que son temas más complejos que a los que son seguidores, por ejemplo, bueno, no seguidores, usuarios de Spotify. O sea, al cierre de año Spotify les hace minería de datos para entender qué música escuchaste, probablemente qué vas a escuchar el próximo año y te hace tus playlists. Entonces, en lugar de irnos a temas tan complejos, o sea, el hecho de poder organizar un evento en Zoom te puede dar trabajo. Y que los chicos aprendan a utilizar estas herramientas para tomar clases y que no sea un obstáculo para aprender, sino que sea otra herramienta para aprender. Es algo que nosotros veíamos venir, pero no, el 2020 lo trajo, así nos lo puso en la mesa. Y ya estamos por ir al corte, ya estamos en el corte comercial, creo. Vamos a ir un minutito, no sé si tengo yo, tengo un delay en mi reloj, pero vamos a darle chance de que vayamos al corte. Y regresamos. Y regresamos, y estamos ahí, de todos modos seguimos aquí en este, ah, pues vámonos a un corte comercial, seguimos aquí en Solo Negocios Radio, y nos quedamos con las personas que están en Facebook. Y algo que comentas, Mariana, creo que ya seguimos fuera de, pero en redes sociales, era que uno de nuestros, de los, de nuestros eslogan como UTEC, este, de, era, y es, sigue siendo, y que eso es lo que nos ha marcado ahorita, es que manejamos tres palabras en UTEC, que es imagina, inventa e inspira. Porque son palabras que quizás son verbos que precisamente describen muy bien lo que queremos hacer como organización. Entonces, no nos imaginábamos lo que bien comentas en, 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 hace un momento, y pues esto era el inicio, ¿no? Estábamos publicando información, de hecho, en otro espacio que no, que nos invitan en, a través de la televisión, estábamos hablando, compartiendo acerca del tema de la, de la era digital, la importancia, pero hasta ahí, y esto es como por, a finales de enero, inicios de febrero, sobre la importancia, ¿no? Ya habíamos oído acerca del tema del, del, del coronavirus, ya se había oído, pero esa, eso era en otro continente, todavía no los, no, no nos imaginábamos que nos iba a llegar aquí a, este, de, pues a América, y a México, sobre todo. Sí, tienes toda la razón, yo creo que nadie, este, nadie pensábamos que, que fuera, que fuera a ver este impacto en, en, en nuestra vida, yo me acuerdo mucho que al principio estaban los, los memes y las personas que nos escuchan, este, probablemente los llegaron a ver en el que están como en una oficina, este, personas de negocios, hablando sobre la transición digital de las empresas, ¿no? Y luego llega una, como bola de demolición, y se aparece ahí y ahora sí, el 2020 te empuja hacia este, hacia estas, estas nuevas necesidades que hay y cómo las debemos de, de ir trabajando y lo que decías también de, de este espacio, este, que se, otros espacios que se nos han dado para compartir esta información, pues nos han ayudado mucho a que podamos generar también otro tipo de actividades y otro tipo de, de eventos. Mencionaste que, que las palabras que usualmente utilizamos o, o, o las palabras que son parte del, del movimiento de Yute, como lo quiero poner es, este, imagina, inspira y, y, acá en el, me acaba de ir la otra, pero me voy a tono. Imagina, inventa e inspira. Inspira. Este, Ángeles, aquí ya me, ya, este, los que nos están escuchando ya me pasaron el test, este, solo, solo pasé dos de tres, pero, eh, bueno, son, son estas frases las que nos han movido, estas palabras las que nos han movido a través de todo el año, eh, hemos buscado, eh, que las, este año la, eh, Yute creció mucho, el año pasado, eh, yo me integro apenas el año pasado, eh, y, y, y cuando empiezo a conocer las organizaciones y lo que hacen, que es bien padre, este, ah, estamos de regreso al aire, justo en el momento en el que íbamos a empezar otro, otro tema, entonces, este, pues estamos de, estamos de regreso en solo negocios radio, gracias a las personas que nos escuchan en la radio y también a las personas que se quedan con nosotros a través de Facebook, justo les iba a empezar a platicar sobre, este, ya les dijimos un poquito de, de la historia de, de Utec, ya les platicamos un poquito, eh, de qué es lo que hacemos y cómo nos fue a principio de año, eh, pero, y hubo un momento aquí en la radio donde cada semana traíamos a una organización diferente, pero este año lo que les quiero platicar a ustedes es que creció mucho Utec, se integraron al menos otras tres organizaciones con nosotros, que han aportado mucho y que son organizaciones de diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, se integró con nosotros Mechatronics, que es una, es una empresa que hace automatización, se integró con nosotros VPC, que es otra, otra empresa de consultoría, en el área de ingeniería, que es muy importante, porque dentro de, de el STEM, que son las áreas, este, que trabajamos en Utec, pues está la ingeniería, también se integró con nosotros Conredes, que es un organismo muy importante, que, este, la próxima semana les vamos a platicar qué viene en Utec, pero ahorita les, nada más quiero adelantar que gracias al apoyo de Conredes, pues vamos a poder ponerles en la mesa mucha información relevante, para que no, para que no piensen que solo les venimos a contar cosas y a, a decir, no, el 2021 va a ser el año de, no sé, la inteligencia artificial, no, Conredes, este, nos ayuda a conocer la información que, que nos traen las organizaciones, que nos traen, este, también las universidades, para que vengan, para que vengan que no les, no les estamos inventando cosas, sino que nos estamos respaldando por, por una organización como Conredes, este, ¿quiénes más se nos unieron este año, Ton? Ahí, ahí llevo nada más tres, pero, Canasintra también, forma, forma parte de Utec, y, y vienen cosas interesantes con Canasintra, entonces, afortunadamente ha sido un año de mucho, de mucho crecimiento, y de poder hacer llegar este, este mensaje de Utec a otras organizaciones, y poder apoyarnos en ellos, tú, este, ¿por qué, qué te parece este crecimiento que hemos tenido este año, Ton? Pues, como bien comentabas, creo que desde la perspectiva, o de, muy personal, ah, pues ha sido, este año fue como un crecimiento exponencial, como comentaba al inicio, veíamos, o, o visualizábamos que íbamos a tener un crecimiento, pero quizás iba a ser lineal este mismo, ¿no? Es decir, íbamos a ir creciendo poco a poco, pero toda esta situación provocó que muchas cosas cambiaran, como decíamos, y bien comentabas, Mariana, al inicio nosotros manejábamos el tema de economía digital, de, del, este, de, de las habilidades digitales, del talento, etcétera, pero viene pasando enero, febrero, empezamos, este, con estos espacios, directamente desde la, desde Radio Mexicana, y, y se grababan, ¿no? Ya los metíamos a las redes sociales, pero estábamos ahí, y nos teníamos que mover, pasa febrero, llega, y acabamos febrero, e inicia marzo, y estamos con la noticia de que el, pues este, el tema de la pandemia, pues llega, llega al continente, llega a Estados Unidos, llega a, este, de, pues ya, con algunos casos, creo, ya en esas fechas, con algunos casos ya en México, pero que todavía no se, no se conocían, sino ya se estaba empezando a propagar, y todavía las noticias no decían nada, ya a inicios de, precisamente de, de, de febrero, de marzo, finales de, de febrero. Entonces, este, de, y nosotros lo que, lo que estábamos haciendo, pues era hablar de estos temas de economía digital, acerca, y también hablábamos de, de las, de las organizaciones, de las que ya formaban parte, y, y nos, las estábamos invitando, ¿no? Y por ahí recuerdo, que, que un tema que sacó FabLab, que es una de, que forma parte también, pues era el tema de, este, de, de aquí de Aristóteles, ¿no? De, de lo que se hacía, o de lo que se quería hacer con, con este programa, o este proyecto que, que tiene, con el propósito de, de dar a conocer el tema tecnológico. Entonces, eh, estamos ahora ya como en el momento de que nos damos a conocer, eh, o se da a conocer el tema de, pues de la pandemia, y nosotros, es momento en el que nos empieza a, a cambiar el panorama. Y, y bueno, vienen más cosas que creo que vamos a comentar, pero, desde esta perspectiva es lo que a mí me, lo que me parece y visualizo en ese, en ese tiempo de, que vivimos en este año. Ahorita con lo que mencionas de, de Aristóteles, pues me traes, yo no sé cómo, cómo fue que se me pasó, pero, este, ahora que pudimos preparar la expo UTE, que si nos vamos así en línea del tiempo, todavía nos falta un poquito para llegar ahí, pero pudimos empezar a trabajar, eh, junto con, eh, el Centro de Inteligencia Artificial, y pudimos conocer a Niwa, que es un, un robot que va a venir a, a enseñarle a los niños sobre robots, es una, es una robot súper, este, que en realidad se dice Niwa. Pero Mariana, pero, perdón que te interrumpa, pero todavía en ese tiempo, o sea, lo traíamos en pláticas, ¿no? Sí. ya traían este, ya tenían el robot, pero, este, precisamente, ahora que, que realizamos la expo, pues, vimos el resultado de, de lo que comentas. Era mi intervención. No, está bien, está bien, que es cierto, o sea, todavía estaba en esa época, estaban pláticas, y luego todavía en medio de, de, cuando, cuando pudimos empezar a salir de nuevo, este, empezamos a hacer un material interesante ahí con, con Niwa, y ya más adelante ahora en la expo, ya lo pudieron ver todos ustedes, este, como la colaboración de, de, este es un ejemplo de lo que pasa, cuando reúnes a las organizaciones que, que apoyan UTECH, y, se comparte el mensaje. Si ustedes, eh, visitan nuestra página de Facebook, que ahí van a poder encontrar este video, donde, trabajamos en colaboración con el centro, ahí me voy a adelantar un poquito más, Otton, pero tú puedes hacer intervenciones, este, donde empezamos a trabajar, eh, con el centro de inteligencia artificial, que es este espacio, que si ustedes pasan por el, ex hipódromo, van a poder ver un edificio que se ve súper padre, y que ya estoy esperando el momento, en el que podamos ir a visitarlo, este, donde pudimos trabajar con Borderland TV, con unos niños súper, este, carismáticos, que, que le hacían unas preguntas muy interesantes a Nihua, donde, este, empezamos ahora, si les digo, colaboración entre organizaciones, el, el mensaje dirigido hacia los niños, por niños, y también, pues, el acercar la tecnología a ellos, ¿no? En qué momento, digo, a mí nunca me tocó de chiquita poder conocer, ni siquiera una impresora 3D, pues, mucho menos un robot como Nihua, ¿no? Entonces, ellos de, de, de siete años, o sea, ya están platicando con un robot, es, es un ejemplo de lo que hemos podido lograr este año, poder acercar un, un proyecto como ese a, a los niños, y poder compartirlo con todos ustedes en, en video. Y, y si recuerdas, Mariana, también, una de las cosas que, eh, precisamente, parte de las organizaciones que tenemos, que conforman UTECH, pues, son, son academias, academias que enseñan robótica, que enseñan robot, eh, programación, que enseñan todo, todas estas habilidades digitales, y en ese momento, o sea, antes de, porque hay un antes y hay un después, como bien comentas, pero antes de, estas organizaciones, se destacaban porque, eh, tenían un espacio donde a los niños, eh, llegaban, eh, tenían todas las herramientas, todos los kits para, de robótica, etcétera, y tenían que acudir al lugar para aprender a programar, eh, ellos, estas mismas organizaciones, o estas mismas, eh, academias, pues, participaban en eventos, eh, regionales, nacionales, internacionales, que tenían que ver con estos temas de robótica, de programación, de solución a problemáticas a través de la tecnología, etcétera, pero tenían que ir hasta el lugar, tenían que ir a concursar, y muchas de ellas tenían que buscar el recurso entre, porque era algo que también hacía, que hemos hecho como UTEC, eh, potencializar y promover, eh, la participación de, de estas generaciones en este tipo de eventos, pero para participar en estos, se necesitaba recurso, ¿no? Para llevarlos, que el hospedaje, que el, que el transporte, y, y esto era antes de, y era lo que se hacía, pero pasa todo esto, y también, a pesar, no, adelante. Sí, antes de que te me vayas a, a contar toda la historia, este, ahorita ya vamos a entrar al corte, este, al corte comercial, porque quiero que guardes esa parte para el regreso, pero, es súper importante lo que estás comentando, porque ya hablamos como que, de cómo tuvo que cambiar un poco el mensaje de UTEC, ya hablamos, este, de cómo también cambiamos nuestra forma de, de trabajar, trabajar, pero, este, les, les hemos comentado que somos más de 15 organizaciones, entonces, ahora lo importante es, cómo cambian estas organizaciones su forma de trabajar, entonces, nos vamos a ir al corte, y vamos a regresar en unos segundos, pero aquí seguimos en solo negocios radio, y las personas que están en radio, pues, digo, en Facebook, van, este, pues, se pueden quedar ahí con una, con un detrás de escena de lo que vamos a platicar, pero tampoco se preocupen si están en radio, entonces, unos segunditos para regresar. Y sí, y hay, bueno, algunas de las organizaciones, que forman parte de, porque me quiero guardar esta parte para, cuando regresemos del corte, pero algunas de ellas, este, si me ayudas a mencionarlas, Mariana, pero de entre las que recuerdo, pues, está Medirobotics, está el Centro de Estudios, y, ajá, y están, a ver, si me ayudas. Sí, aquí, aquí, yo te ayudo, mira, tenemos a Capec, también, está, está, ay, espérame, bueno, ya mencionamos ahorita Mechatronics, pero está la Rodadora, está el Cast Conalep, está Coadi, aquí me voy a ir a buscar, a buscar toda la lista, porque si no, los voy a repetir, este, está Communitech, también, 32K, tenemos, vamos a, aquí lo voy a seguir dando, para que carguen todos, porque, es, es una lista muy grande, este, pues, obviamente la UTCJ, por la parte de la incubadora, contigo, este, con redes, Cana Sintra, Borderland TV, Technology Hub, con el Fab Lab, también, yo no quiero que se me pase nadie, porque luego, bien, este, luego vamos a traer ahí, algunos, este, algunas lágrimas, que espero que no, eh, obviamente, Microsoft, que son los que nos han, ayudado a unir a esta, a esta comunidad, eh, a que pase lo que estamos, lo que estamos, este, buscando que suceda, a que estas, a que estas organizaciones, que les estamos comentando, se unan, y se apoyen unas a otras, es bien interesante saber, que de repente, este, pues los estudiantes crecen, y a lo mejor los cursos, en una organización, ya no son, este, los adecuados para su edad, y que pueden brincar, a otra, que es parte de, de, de UTEC, creo que ya nos, bueno, probablemente se me esté pasando ahí, algo. Está también, por ejemplo, este, de, bueno, no sé, no, no escuché, pero, el Instituto de Innovación y Competitividad, que pertenece al, a gobierno del Estado, este, de, comunitec, creo que si lo mencionaste, todas estas organizaciones, pues se dedican a, o nos dedicamos, ¿no? Este, precisamente, como bien comentas, a, a impulsar todos estos temas, a través de UTEC Border. Alianzas Educativas, también, se nos estaba, se nos estaba pasando, y Mantis Creativa, que se unieron, con nosotros este año. Exacto, que son de las que, también, obviamente, este, aquí vamos a aprovechar también, para hacer los, los agradecimientos, a, a la SIDE, y a gobierno del Estado, que nos apoyaron mucho ahora, con la, con la Expo, la verdad es que todo, todo es, estas actividades, que hemos podido hacer, pues requieren de mucha gente, ¿no? Y de mucho apoyo, y saber que nos, este, bueno, ya estamos en el, ya estamos al aire, de hecho, entonces ya podemos continuar, con la parte de la historia, Otón. Este, entonces pues gracias, por continuar con nosotros, ya estamos a la mitad, del programa del día de hoy, este, y nos quedamos, antes del corte comercial, platicando sobre, cómo, las organizaciones, que forman parte de UTEC, y ahorita mencionamos, algunas de ellas, que espero no se nos haya pasado, ninguna, este, pues cómo trabajaban, antes, y ahora, cómo lo hacen, Otón. Tú querías platicar, esa parte de la historia. Claro, así, este, era lo que comentaba, que, que forman parte, de UTEC, organizaciones que se dedican a, a enseñar a, a las nuevas generaciones, en temas de, tecnología, robótica, programación, pero todo lo hacíamos, este, de, cada quien en su espacio, cada quien, este, de, acudían los niños, etcétera, llega este tema del, 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 pues del coronavirus, de la pandemia, y, pues, recordarán que llegó como un, un momento de, de, de shock, o no sé cómo lo pueda yo nombrar, pero en el cual, se paralizó todo, nos fuimos a casa, este, esperábamos que, esto pasara rápidamente, creo que, regresáramos en un mes, o sea, dejamos de hacer, creo que en un tiempo, eh, considerable, días, en un mes, un mes y medio, o sea, no hicimos nada, porque, empezamos como a llenarnos de información, eh, relacionado a lo que se estaba viviendo en su momento, entonces, pasa todo esto, y luego de repente, pues, nos damos cuenta que, que esto va a seguir, y, como organizaciones, qué es lo que tenemos que hacer, todo también tiene que, todas las actividades, que ya teníamos programadas, para el año, eh, se tenían que llevar a cabo, o se tenían, tenían que modificar, nos damos cuenta del tema de, del manejo de estas, eh, tecnologías, para reunirnos digitalmente, empezábamos a conocerlas, nos empezábamos a capacitar, eh, y luego, primero nosotros, como organizaciones, y luego ya empezamos a adaptar, todas estas tecnologías, a todo lo que hacíamos, ¿no? porque, porque precisamente, eh, los cursos que las organizaciones daban, este, de, pues, requerían el equipo, para que se pudiera llevar a cabo el espacio, pero de repente, te das cuenta que, que hay plataformas digitales, que hay simuladores, para llevarlo a cabo, que desde el hogar, se puede llevar a cabo, y que, eh, precisamente, pues, te, te empiezas como, a abrir el panorama, de que, hay muchas formas, de cómo sí hacerlo, y, y empiezas a, a modificar, empiezas a cambiar, tus, tus planes de trabajo, eh, a utilizar estas plataformas, que te van llevando, a cumplir tu objetivo, pero, tuvo que pasar esto, para darnos cuenta, que, que, teníamos estas plataformas, a, al alcance de nuestra mano, muchas de ellas, este, de, si tienen algún costo, te permiten utilizarlos, por un tiempo, gratuitamente, etcétera, y, y que de repente, te das cuenta, que esto potencializa, el tema de la educación, de todo lo que estamos, de lo que venimos platicando, y compartiendo, y, y, y antes, uno, uno, uno de los paradigmas, que se fueron cambiando, es que, antes decías, es que yo necesito, este equipo, para dar este taller, o, o este curso, o enseñarle esto, a los niños, y pasa, pasa lo que, estamos viviendo, y te das cuenta, que, no es necesario, que lo puedes, que lo tienes, al alcance, de, de, de la tecnología, de forma digital, y que lo, que lo puedes unir, lo conjuntas, y que puedes, uno de los resultados, es que, incrementas, el alcance, si antes, nada más, tenías capacidad, para dar, un curso, a niños, de 70, a 70 niños, ahorita, se lo das, a quienes, le interesen, y ya no son 70, ya se lo das, a 100 niños, a 150, 200, etcétera, entonces, ahí es cuando, llegamos al resultado, de que, crecimos, como organización, pero de una forma, exponencial, porque, ya no nos limitamos, a las capacidades, que teníamos, en lo individual, sino ya, en un conjunto, y que esto, se da como resultado, en la parte, de la expo, ¿no? Entonces, este, de, pues esto, es una de las cosas, que, como organizaciones, tuvimos que aprender, en mi caso, como organización, de educación superior, una universidad, este, también nuestros maestros, se tuvieron que adaptar, muchos, no, no, desconocían, cómo utilizar la tecnología, pero tuvimos que, que aprenderlo, y luego adaptarlo, al, al, al medio, o hacia nuestros jóvenes, para poder llevar la enseñanza, desde sus hogares, desde el llamado, este, de, este, de homeschool, o, o, este, de el home office, que esas palabras, también, pues no las sabíamos, ¿no? Y es otra de las cosas, que aprendimos, como organizaciones, y como población, porque, nos afectó a todos, en cualquier nivel. Sí, yo me, yo me acuerdo, que la gente, la gente soñaba, con poder hacer home office, y ya después, era como, no, ya, ya regresenme a la oficina, por favor, ya necesito, necesito el wifi, de la oficina, si tengo niños, que me dejen trabajar, si, este, en lo personal, yo, yo, este, pues me tocó este semestre, también tener, clases en línea, y como estudiante, hay que adaptarse, a que no estás, en el espacio, con el profe, y, y aquí, o sea, en el salón, pues tenías que hacer un poquito, así como que no te importara, para que, no, para no prestarle atención al profe, mientras estás ahí, acá tienes como 20 mil distractores, y es, órale, me voy a enfocar, en tomar mi clase, porque, este, pues está el profe ahí, esforzándose en la plataforma, yo me tengo que esforzar a, a, si necesito apoyo, pues decirle, oiga profe, necesito que me ayude, o, en sí, o sea, prestar más atención a, a aprender a ser un estudiante en línea, que yo sé que es una, es un reto también, porque, pues todas las cuestiones de, de conectividad, de dispositivos, este, en esta ocasión, a través de UTEC, pudimos apoyar, este, a una iniciativa que surgió, para poder donar equipos, donamos, este, tablets, para que más, más, este, chavitos, creo que eran chavos de secundaria, o de, o de, si, ¿verdad de secundaria? Sí, entre secundaria y prepa, precisamente era lo que iba a comentar, Mariana, que, que, o sea, todo, todo esto, por el lado de que, algo que pensábamos que, si iba a tardar 5, o 10 años, se logró en un poco tiempo, y que, tuvimos que adaptarnos, nuestro, nuestra cotidianidad, se tuvo que, hubo cambios en la misma, y, y muchas de las organizaciones, esto por un lado, por el tema de las tecnologías digitales, y las habilidades digitales, ¿no? Y como bien comentas, como estudiantes, tuvimos que adaptarnos, hay quienes nos gusta muchísimo, estar como en un lugar físicamente, en un salón de clases, para, para sentir que aprendemos, y que, es de acuerdo, pero también este, estos tiempos, nos llevaron como, a organizarnos muy bien, porque, ¿qué fue lo que pasó? Muchas de las organizaciones de UTECH, también, eh, apoyaron a la, a, a este tema, hubo, por ejemplo, la fundación Excel, y FabLab, empezaron a donar caretas, empezaron a, a utilizar la tecnología, para, para poder combatir, el tema de los contagios, el tema de, de, de sentirnos más seguros, como personas, entonces, eh, también, potencializamos, todos estos temas, que hablábamos, de economía digital, y que veíamos muy alejado, eh, ya los empezamos a llevar a la realidad, ¿no? muchas de las organizaciones, que formaron parte de UTECH, empezaron a, a, a poner su granito de arena, con, con cubrebocas, donando gel antibacterial, este, con las caretas, eh, por parte, si no me equivoco, por parte de Mecatronics, creo que estuvieron ahí, desarrollando tecnología, para, para, este, creo que fue el tema de respiradores, o de, a, camillas, no, no recuerdo exactamente cuál fue, pero, ahí sí ya pueden ver el, la tecnología, ah, ahora sí que salió como, como herramienta para, para ayudar a combatir este tema, en el que todos, estábamos todos unidos, ¿no? La, la, como lo dijiste ahorita, la fabricación digital, que era un tema que muchos, ah, pues, es, es como una comunidad en la que todavía no, no todos la conocen, y estuvo bien padre, ese es un tema que, que, qué bueno que lo sacaste, Tom, porque yo, este, no lo traía tan presente, pero el tema de la comunidad maker, que salió al rescate, para, para, apoyar a todo el, el sistema de salud, en, a los que a lo mejor nunca lo habían escuchado, pues, la comunidad maker, son todas estas personas que, que tienen equipo de fabricación digital, y, y que crean, y que diseñan, y que prototipan, en este caso, Fundación Axel, como lo dijo Tony, y Fabla, eh, fueron apoyados también por Cast con Alep, y con impresoras 3D, con la cortadora láser que tienen ahí, pues, estuvieron cortando las micas, el, el, este, el acetato, estuvieron imprimiendo la diadema, que utiliza la careta, también recuerdo que hicieron unos, este, ya no sé si los, eh, utilizaron al final, pero yo recuerdo haber visto los prototipos para, el dispositivo con el que se pone, eh, el, el respirador, eh, cuando ya la gente lo necesita, y todo eso es, algo que antes, estábamos a, a expensas de lo que pudiera ser la industria médica, y, y, dispositivos que, obviamente ellos manejaron todas sus, lo mejor que pudieron en medidas de, de sanidad, pero que estos dispositivos que eran muy, muy necesarios, salió, eh, todas estas personas con estas habilidades, y con este conocimiento y estas herramientas al, al rescate, que bueno que sacas ese tema, Otan, porque es como, es, es súper importante, o sea, no, no sabemos, hay veces que pensamos que el tema de las habilidades digitales solo es para tener un trabajo, eh, mejor, o para divertirse, o, o para los niños, pero aquí se salvaron vidas, o sea, sí, o sea, se salvaron vidas gracias a la gente que tenía estas habilidades, este, y, y estamos a unos segundos de, a un minuto todavía de ir al siguiente corte, al siguiente corte comercial, pero, pues vamos a darle ahí un aplauso a todas las organizaciones que, que estuvieron trabajando en poner en, en las manos del, del sistema de salud, estos recursos que fueron muy necesarios, y que no, no sabemos, pero probablemente, a lo mejor si alguno de nosotros no nos hemos contagiado, o algo así, pues fue resultado del, de la labor que hicieron todas estas, estas organizaciones, entonces, vamos ahora sí al corte comercial, y vamos a seguir aquí en, en solo negocios radio, entonces, les recuerdo que estoy con Otan, y yo soy Mariana, y que estamos en el espacio de UTECH Board, daré ahí unos segundos, y en ese momento también este de, pues, ¿qué fue lo que pasó en el tema de, de la radio, en el tema de, del espacio físico, este, pues cambiaron los procesos, ahorita, vemos el resultado actual de, de todo esto, ahorita estamos desde la comunidad de nuestro hogar, yo ya, yo ya, vuelo por aquí cerca, el tema de la cena, que vamos a tener, y que, que precisamente, como bien decías, no, no nos veíamos como en un 24 de diciembre, en la radio, quizás, este, pero lo podemos hacer, gracias a la tecnología, gracias al espacio, este, de, y podemos estar compartiendo, o haciendo este recuento, que tuvimos en este año, y, y creo que da para mucho, creo que lo vamos a extender al otro programa, para que, para que hablemos, bien, bien, como, como este año nos, nos ha enseñado muchísimo, nos ha afectado también muchísimo, pero si bien, este, de, tenemos que, que aprender de ello, para tratar de que, aminorice esto, en medida, de lo, en medida de lo que se pueda, y poder hacer, nuestras actividades, a través de, de todo esto que comentamos. Tienes, tienes toda la razón ahí, Otón, la verdad es que, este, a veces, como lo comentaba al principio, es un poco, complicado hacer un, mirar hacia atrás, e intentar acordarte, de todo lo que, de todo lo que sucedió en el año, la verdad, la verdad, a mí este año, se me han hecho como dos, de repente me acuerdo algunas cosas, este, y digo, ah, cañón, no, esto fue, fue en el 2020, no fue en el 2019, ni, este, entonces, sí, es interesante, y está padre poder, poder hacer este recuento, y ahorita que ya estamos, en la última parte, de nuestro, de nuestro segmento, del día de hoy, me gustaría que platicáramos, sobre el tema, de la expo, UTEC, ahora sí, fue, fue un reto, y fue muy interesante, poder hacerlo, en este formato virtual, y creo que al principio, estábamos todos muy nerviosos, por cuál pudiera ser el resultado, y al final, salimos muy emocionados, de ese resultado, o sea, fue bien bonito, poder ver, los mensajes de la gente, que había, personas que nos conocen, conectadas, a, a las transmisiones, que hacíamos, pero también personas, que no, que no conocíamos, estudiantes, entonces, ahorita vamos a brincarnos, a, al tema de la, de la expo, de este año, les vamos a platicar, cómo le hicimos, el, el año pasado, pero, pues ya estamos de regreso, en nuestro último segmento, de, de esta, este, charla, que tenemos el día de hoy, para la parte de, de UTEC Border, entonces, de, de nuevo, les recuerdo, que estoy aquí con Otón, que estamos en, este, en solo negocios radio, y que, pues vamos a terminar, nuestra entrevista, del día de hoy, platicando sobre, la expo UTEC 2020, pero primero, Otón, ¿qué te acuerdas tú, de la expo, 2019? ¿Qué fue lo que hicimos? Tú estuviste muy, muy involucrado, en esa parte, yo me acuerdo, y yo era muy nueva, todavía en UTEC, para ese entonces. Bueno, no, no tanto, porque, este, precisamente, a, a nosotros, eh, como institución, nos llega la invitación, de, de, de participar en la expo, que fue física, en la rodadora, el año pasado, este, de, hubo exposiciones, de proyectos, desde niños, hasta, hasta preparatoria, acerca de proyectos tecnológicos, que, que estaban realizando, eh, hubo también, como un tema, del concurso, este, de, y, y nosotros, eh, como institución, eh, participábamos, eh, fue ahí, cuando, ya, ya, yo conocía un poquito, ya antes, tenía un poco, de antecedentes de UTEC, pero no estaba tan involucrado, eh, entonces, a través de la expo, del año pasado, eh, precisamente, eh, fue, el, como, la actividad, que detonó, mi participación activa, porque, llevamos jóvenes, de la institución, de la UTCJ, que, que, la, que habían desarrollado, en conjunto, con, con todas las, con varias carreras, nosotros tenemos carreras tecnológicas, ingenierías, en su mayoría, y, se habían conjuntado, para crear un simulador, de una, este, de una línea de producción, pero, este, didáctica, o sea, que les enseñaba, este, de, a quienes no conocían del tema, pero era programada, o, o, es programada, toda esa, como, ese simulador, de, de una línea de producción, por nuestros jóvenes, y luego, de la parte, de la incubadora de empresas, que tenemos en la institución, llevábamos a unos jóvenes, que, que, que habían trabajado, en unos proyectos, de realidad virtual, y llevábamos ahí, todo el equipo, entonces, fue así como, se desarrolló, se desarrolló un día, no sé si fue un miércoles, pero fue, fue, este, de una tarde, en el cual, este, de, pues, invitó a todo, a todos los niños, a los jóvenes, de las diversas organismos, de educación, de, de aquí, de la ciudad, y, fue, estuvo muy padre, hubo dinámicas, hubo detalle, como, tipo, este, de, rifas, de, de obsequios, etcétera, entonces, es lo que yo recuerdo, recuerdo el año pasado, y ya después de la expo, fue que yo me empecé a involucrar activamente. Ok, entonces, ando yo ahí todavía, entonces, yo vivo confundida en cuestiones del tiempo. Claro. Estoy dudando aquí a descifrar qué hora tengo yo en mi, en mi reloj, este, pero entonces parece que sí, y a mí, si me meten en el tema de las zonas horarias, también ahí soy un caos, pero, está padre poder recordar cómo lo hicimos el año pasado, de hecho, si ustedes visitan también ahí nuestra página de, de Facebook, que es Utec Border, pueden encontrar fotos de los proyectos que se presentaron, de las conferencias que tuvimos, este, estuvo bien padre, yo me acuerdo que a mí me tocó estar en la, en el área de registro, y nos llegaba, y nos llegaba, y nos llegaba gente, y nosotras, éramos un equipo como de seis niñas, este, a ver, cómo, cómo le hacemos para registrarnos a todos, y que no, este, y que no se nos pasen, y que, este, porque había una rifa, entonces, que puedan entrar a la rifa, y todo, y en esta ocasión, pues ya, ya nos tocó estar más involucrados, en la parte del marketing, de la expo, de cómo íbamos a hacer llegar, esta expo, a, a los niños, a los papás, gracias a la, ahora sí, volvemos a la parte de los agradecimientos, ¿verdad? Pero a través de, de Radio Mexicana, y de Solo Negocios Radio, pudimos tener previo, a la, a la expo, varias entrevistas, y, y lo padre aquí, es que como tuvimos conferencistas, que venían desde Tijuana, bueno, no vinieron, que estaban en Tijuana, o la ciudad de Guadalajara, pues a través de la, pudimos tener entrevistas de radio con ellos, este, y ellos estando en sus ciudades, para que pudieran conocer, eh, ustedes, de qué iban a platicar, entonces, en resumidas cuentas, la expo de este año, eh, fue una semana, de talleres, y luego, un sábado, de conferencias, y, yo salí súper emocionada, Ton, porque, te digo que, yo recuerdo que al principio, sí estábamos como nerviosos, de, cuántos, cuántas personas vamos a atender, el impacto, ¿no? Exacto. O sea, cuánta gente vamos a llegar, eh, y, o sea, les puedo decir que el primer día, que fue un lunes, y que teníamos un taller, a las cinco de la tarde, tuvimos, llegamos al tope de personas, que, que la licencia que teníamos, nos permitía atender en Zoom, y teníamos otras, eran cien personas en Zoom, y otras cien personas, a través de Facebook, y nosotros estábamos así como, en las nubes, ¿no? Súper contentos, porque, eso quería decir que doscientas personas, ya sé, tal vez no se conectaron todo el tiempo, pero doscientas personas, se interesaron en saber, qué era lo que, eh, el primer taller, si no me equivoco, fue el de programación, creo, eh, por Capec, entonces, estuvo bien padre saber, que, que doscientas personas, se tomaron un tiempo, de su día, para aprender sobre estos temas, ya, y algunos le empezaron a dar like a la página, empezamos a crecer mucho, ahí, ¿qué te acuerdas tú, cómo estuvo esa semana, Otan? Como bien, es que como bien dices, Mariana, eh, las capacidades que, que este, que teníamos el año pasado, fueron limitantes, si lo queremos, si lo podemos ver así, porque no, no tuvimos un, un, este, un impacto mayor, al, comparado a este año, y que bien, este, yo creo, que, que para no irnos así muy rápido, este, podemos, en el próximo programa, vamos a extender un poco, podríamos extender, acerca de lo que vimos en la, en la, este, en la expo, pero lo que recuerdo, era que, que como bien dices, no, eh, tuvimos alcance, en redes sociales, este, no solamente, nos, nos vieron, eh, un mínimo de, de jóvenes, de personas, de papás, porque también, para participar, un papás, no, este, de, sino también, este, de, eh, se nos llenó el cupo, en la licencia, de, de la plataforma, y luego, en redes sociales, y estábamos haciendo la dinámica, y los niños muy emocionados, los jóvenes muy emocionados, con tal de aprender, de, de, de conocer este, estos temas, ¿no? El primer día, como bien dices, fue este, si mal no recuerdo, y, y, segundo, lo que comentas, fue algo del tema de programación, después fue, eh, un tema que di yo, acerca de, bueno, de, este, de, de vender, de cómo vender tus ideas, por ahí también vimos acerca de cómo utilizar este, de una plataforma digital, que nos ayudó el CAS con Alep, luego, a cómo crear tu propia página web, que nos ayudó Tania, este, de, y fueron esa, esa semana, ¿no? Los cinco días, este, de, de un taller, y ya, pues, el, el sábado, fueron las conferencias, y como bien comentas, eh, nuestros conferencistas, fueron de, de grandes organizaciones, por ejemplo, Microsoft, y que no fue necesario, pues, gestionar todo este tema logístico, de traerla, a, a nuestra invitada, sino que desde el lugar donde ella estaba, nos pudo dar la conferencia, yo creo que esa fue otra de las cosas, del tema, del impacto, que nos ayudó la expo de este año. Sí, como lo dices, este, Oton, nos, nos permitió exponenciar el, el alcance que pudimos tener con, con la expo, este, y creo que de ahí ya no vamos a, ya no vamos a regresar a como estábamos antes, digo, tal vez pudiéramos hacer un, algo híbrido, algo, tener cierto público ahí presente, etcétera, pero, creo que los eventos, este tipo de eventos, no van a volver a ser lo que eran, lo que eran antes, o sea, ahora es, o haces un híbrido, o te lo avientas súper padre a través de, de las plataformas digitales, acá el equipo de, de Borderland TV nos ayudó a hacer una producción que fuera interesante para ustedes, yo ya me la paso hablando por todos lados, ahí me tenían, este, presentando a los conferentistas, o Tom coordinando toda la parte de los premios, que eso estuvo padre, porque, este, los chicos que estuvieron, había chicos que los habían mandado sus, sus profes, los habían invitado, y también el sábado, o sea, no nada más asistieron los días de, de lunes a viernes, sino que el sábado estaban escuchando las conferencias, este, y si participaban en las conferencias, pues teníamos ahí unos regalos para ellos, y ahorita nosotros ya, ya pudimos entregar, creo que casi todos, entonces, eh, fue un paso muy interesante para nosotros, también agradecerle a la rodadora que nos prestó el espacio, que ahorita, este, pues desgraciadamente no podemos ir a visitar la rodadora, pero nos abrieron las puertas para que fuera nuestro set, porque, yo soy, yo soy fan de la rodadora, a mí me encanta este espacio, y, y espero que a muchas de las personas que nos escuchen también, porque es algo, que, que creo que los juarenses debemos estar muy orgullosos de que tenemos en la ciudad, entonces, el poder aprovecharlo para que fuera nuestro escenario, para que si había personas viéndonos desde otras partes de México, conocieran un pedacito de lo que usamos como set, o de lo que usamos para, para los videos, eh, hay uno, uno de los videos donde hablamos sobre lo que es Microsoft Text Park, lo grabamos ahí en el, en el área donde están los, los fósiles, entonces, era un escenario súper, súper padre, entonces, yo creo que el próximo año, eh, bueno, no solo el próximo año, sino dentro de las cosas que vienen para UTEC, es aprovechar eso, esas cosas que ya probamos, eh, los talleres durante la semana, eh, las conferencias a través de las redes sociales, ver qué actividades podemos hacer con las personas que nos siguen, o sea, de, de ahí ya, yo creo que se transformó UTEC para ser, este, así, si hay, si alguien es fan de los pokémones, o tuvo su, este, evolucionamos, para, para mejor, o sea, para tener más alcance, para tener un mejor mensaje, creo que pudimos probar el mensaje que, que tenemos, y, y ver si realmente funciona, entonces, ya, ya estamos cerca de cerrar el día de hoy, Otón, pero a mí me gustaría que, que, que tú nos dieras los últimos comentarios, antes de que, de que nos toque cerrar, todavía tenemos unos minutitos. claro, no, este, concuerdo muchísimo que, que todo esto, nos, fue un, una época de mucho aprendizaje, y, y creo que los dejamos con, con esa, como con ese interés, para que nos escuchen el próximo, este, el próximo jueves, en, en el mismo horario, para terminar de compartir lo que hicimos en la expo, este, de terminar de, de, de visualizar qué es lo que se viene el próximo año como UTEC, y, y que quizás podamos analizar ciertas situaciones que, que esto nos van a ayudar a potencializarlo, pero, fue un año de mucho aprendizaje, de mucho avance, lo que, como bien hemos comentado, y parece repetitivo, pero, debe de ser así, para que aprendamos de ello, o aprendamos de esto, es que, eh, lo que creíamos que íbamos a lograr en 10 años, quizás, lo logramos en un año, y que, también desarrollamos muchas habilidades, que, que no tomábamos en cuenta, ¿no? Como el tema de la empatía, el tema de, del aprendizaje, eh, digital, todo esto, y de que cual, en cualquier edad, ya, porque nos vimos obligados y forzados, a utilizarla, entonces, cualquier edad, eh, hoy, a la fecha, podemos utilizar estas plataformas digitales, y a mí me da, me dio mucho gusto que en la expo, fue el reflejo de, todo ese aprendizaje, fue, eh, pues, el propósito se dio, de compartir el conocimiento, me siento, muy, eh, muy contento del, del objetivo que se haya logrado, y, y encantado de que, pues, podamos seguir compartiendo esta, y más información. pues ya nos queda un minutito para cerrar el día de hoy, Otón, y me ha dado mucho gusto poder compartir este espacio de, voy a sonar así como los mensajes, esos que hacen en la, en la tele de Año Nuevo, este momento de reflexión, de, pero, pero es, es la verdad, o sea, lo que dices, eh, al final eso es lo que nos llevamos, es aprendizaje, es empatía, es abrir la, la mente a, a, a ser autodidactas, también, también a ayudarle a los demás a aprender, creo que, eh, digo, no sé qué tanto se hayan utilizado de la parte de soporte, en las plataformas digitales, pero también ha estado chida poder ver, eh, como, como nos podemos ayudar entre nosotros, entonces, pues ya estamos por cerrar, le quiero agradecer mucho a Otón por acompañarnos, este, acompañarnos el día de hoy, gracias a Edson que está en controles, y a Solo Negocios Radio por darnos otra vez este espacio, entonces, nos despedimos de todos ustedes, y nos vemos el próximo jueves, de nuevo a las cuatro de la tarde, en Utec. Felices fiestas, feliz noche. Felices fiestas, estén en rico, adiós a todos. Ya voy a cerrar aquí la, la llamada Otón. Bye. Bye.